El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido entre los Dolphins vs los Jets en esta semana número 12 de la NFL así que este partido será transmitido a partir de las 2 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 3 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 4 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 5 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en España a través de Movistar Plus como también por Daz mientras que en Estados Unidos tienen la oportunidad de verlo a través de la plataforma streaming de Prime Video cabe destacar que también tienen la oportunidad de verlo a través de la suscripción de la NFL Plus como también en España y cualquier parte del mundo verlo en Game Pass y pues en México tienen la oportunidad de verlo en la plataforma streaming de Foxport Premium como también de Prime Video y en televisión abierta por Foxport mientras que en los países de Sudamérica y Centroamérica tienen la oportunidad de verlo en televisión abierta por ESPN y también en la plataforma streaming de Star Plus así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la conferencia americana en este caso el este donde vemos que los Dolphins dominan con 7 ganados y 3 perdidos mientras que los Jets se encuentran en la tercera posición con 4 victorias y 6 derrotas así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!